Dice que Ariel Poggi de los Habitué requiere una constante conquista de los espacios públicos de la ciudad. Te están contando ellos mismos que boicotean los lugares donde yo trabajo para habitarlos ellos, que su forma de crecer es boicotear el trabajo ajeno, incluso si el trabajo que yo hago es de izquierda, incluso si para hacerlo tienen que pactar con la derecha. Te están contando ellos mismos que ellos mismos boicotean lo que dicen querer realizar porque viven del trabajo ajeno. Bueno, que es la conducta de los demás medios de comunicación que la van trasladando a distintos medios y partidos. Lo que no han podido crear en ideas, lo que no han podido crear en coraje y en valor, porque no han tenido ni el coraje ni el valor de hacer una forma realmente independiente, lo hacen a través del boicot del otro. Cuando ellos reclamaban que ellos se posicionaban y decían, ah, si vos tenés pertenencia partidaria, en realidad tenés banca partidaria y no te la bancás solito, y qué sé yo, todos ellos que querían vaciar a los partidos políticos de militantes y cuadros militantes de Fuste, son los que después viven, lo que en realidad querían era seguir viviendo del trabajo de otro y poder seguir en el negociado con varios partidos políticos distintos porque son mercenarios. Y cuando te lo cuentan, te cuentan la realización de su conducta, después encima te quieren chantar de que vos tenés deslealtad partidaria. Bueno, es una expresión que no se puede decir desde el campo independiente, porque si sos independiente no hay mayor lealtad partidaria que esa, ¿no? Pero parece que ellos no son independientes, son mercenarios, que no es lo mismo. Así que ahí se termina el chamuyo también al respecto de varias cosas. Después, ¿qué más? El derecho político a ejercer ideas políticas dentro de un sector político que coacuerde con los intereses éticos de una ideología es un derecho legítimo. Ellos lo boicotean a través de la falsedad ideológica y te cuentan públicamente que ejercen la falsedad ideológica, por lo tanto, si pueden ser punidos o no pueden ser punidos en dicha falsedad y si para ejercer dicha falsedad necesitan un pacto de antinomias que claramente necesitan para el tráfico de información, también está expresado y también lo confiesan públicamente. Por lo tanto, cuando un juez se hace el lotario o el sota al respecto de que no hay evidencia, ese juez se está mintiendo. Evidencia hay de sobra.